Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tour por un mapa, ya sabéis que yo los hago de una forma particular, o sea, esto no es un análisis exhaustivo, pero sí que procuro ver la mayor parte de cosas que sean interesantes, o sea, que digamos que todos buscamos un mapa, ¿no? Os digo primero el peso, ya os digo que son 100, en concreto son 101 megas, es un mapa ligerito, es de tamaño convencional y después vemos lo más básico, los precios de los campos, que maquinaria incluye al principio, los tipos de cultivo y esas cosas, después los detalles más específicos y las zonas más concretas, pues ya me gusta que vosotros también lo podáis descubrir si os interesa, porque al final digamos que lo llamativo de un mapa es lo poco que necesitamos ver, pero son unos cuantos minutos y después ya, digamos que si no os gusta, yo creo que debéis de vosotros ver esos detalles, no mostrarlo todo aquí al 100%, o sea, yo me gusta hacer un vistazo así más por encima para que vosotros podáis ver los detalles. Este vídeo concreto se lo dedico a Pedro, a PPM Pjaen, que es un usuario que ya sabéis que tiene un link que es un poco trabalenguas, pero bueno, que sé, la mayoría de gente que veis este vídeo seguramente lo hayáis visto en algún directo de Twitch de cualquier streamer de farming y aparte que se deja ver mucho por Discord y demás, entonces este vídeo se lo dedico a él porque precisamente en mi Discord pues comentaba que había visto este mapa y que tenía muy buena pinta, así que como yo me fío perfectamente de lo que él comente, pues sin dudarlo lo he descargado y acabo de entrar aquí a tiempo real como habéis visto. Así que nada, vamos a echar un ojo, aquí ya lo primero que vemos es que tenemos el tipo de suelo este empedrado que vino con Farmy Simulator 22, aquí todo lo que es el patio de la granja, y ya veo que hay buena iluminación ahí al menos, se ve ahí claramente, este es el silo principal de la granja y vamos a ver ya directamente como estoy haciendo últimamente la maquinaria que tenemos. Tenemos el Clash Action 800 con el remolque Clash, nuevamente fijaros como están tirando mucho los modders en sus mapas para implementos iniciales, están poniendo el Clash, lo estamos viendo en diferentes configuraciones, este está con la configuración de capacidad máxima, pero ya veis, es el mismo Clash, vamos a seguir tabulando directamente, tenemos la Pickup, la Liza, la que es un poco más actual, ahí ya estáis viendo algunos de los detalles que ahora veremos, si es que este mapa tiene álamos, olivos y viñas plantadas ya en ciertos campos, a mí me parece que está bien, o sea, ya te compras directamente y te olvidas, no tienes que estar colocándolo tú, creo que te ahorras bastante, veremos si tiene alguna repercusión en el precio, como os digo, esto es la primera vez que lo pruebo, mira, aquí ya tenemos dos a la vez, tenemos los míticos, el Steir, el 8150 y el Masi del 3670, tenemos las vertederas, de las Pottinger de 3 precisamente, la sembradora nuestra querida Norsten, que no falte, pues tenemos aquí también las Rave, estas, las gradas, las pequeñitas, y después la cosechadora, no hay sorpresa tampoco, porque salvo que tiren de monstruos, no os pongan alguna de las otras, lo lógico e inteligente es tirarse hacia estas, hacia las Deutschfar, y después tenemos aquí, por supuesto, la Bredal, ya sabéis que del juego base, yo nunca hablo de mods, de juego base no tenemos más opción que esta para esparcir cal, así que poco podemos hacer ahí, fijaros que aquí ya tenemos una de las cosas, como os digo, tiene álamos, supongo, viendo esto debemos de tener alguno ya en propiedad, porque tenemos aquí la Bio Valor esta, la Anderson, que venía antes en el DLC y después ahora está incluido en Farmy Simulator 22 de base, tenemos el remolque este para troncos, y tenemos la destoconadora esta, o como le quieras llamar, para quitar los tocones de los árboles, esto ya, me llama la atención que venga ese equipo, mira, fijaros aquí, tenemos también ya equipo para viñas y olivos y demás, con el Landini, con el Rex, con el más potente además, el 120, la pulverizadora, la Hardy, y tenemos el remolque grande, fijaros, esto está muy bien, porque yo me compraría también el grande, como, o sea, si lo comprase, si no fuese alquilado me compraría el grande, o sea, esto está perfecto, la verdad, muchísimo espacio de almacenamiento, y yo creo que debe, no, pues aún hay más, fíjate, entonces aquí estaba la pantalla de carga del mapa, tenemos el Valtra también con el depósito de agua y tenemos aquí unos invernaderos, bastantes invernaderos ya, o sea, ya tenemos aquí dos invernaderos y la casa es la pequeña, hay varios mapas que se están decantando por poner esta casa pequeña como hemos visto, ahora sí que ya estaría creo, ¿no? Sí, efectivamente ya está, o sea, vamos aquí, vamos al origen donde estábamos y vamos a ver que estamos en la misma, en la misma, en el mismo cobertizo, ya veis que tiene otra cosa, no, pero los cobertizos del 22 tienen un montón de puertas y se puede salir directamente de un sitio al otro, realmente desde ahí puede salir a todas las direcciones, y aquí ya veis, estamos en la zona de los invernaderos, tenemos también otra vez, como veíamos en el mapa que había visitado anteriormente, tenemos una colmena de las grandes, ya aquí también, la verdad la zona de la granja no es que tenga mucho detalle, es una zona bastante compacta, por cierto, los campos, esto está ubicado en una zona ficticia del centro de Europa, o sea, no nos pone un país, pero vamos, se basa en centro Europa, y tiene campos rectangulares, pero también tiene otros que sean de formas más naturales, digamos, o orgánicas, como la queráis llamar, ya veis que hay puntos de luz en, parece que en todas las esquinas, por lo que veo, allí tenemos silos, aquí tenemos el agua, que parece que hace aquí algún efecto raro, pero esto poco tendrá que ver con el mapa, esta parte es interesante, bueno, habréis visto ahí un mínimo corte, me había enseñado ya esta parte, tenemos aquí lo que digo, la casa es la básica del juego, y aquí tenemos dos silos, parece, o sea, tenemos, sí, silos para sólidos en cualquier caso, o sea, para semillas y para fertilizante, faltaría el de líquido, por decirlo a una forma, entre comillas, y aquí ya tenemos uno de los campos que este, tienen total, si os digo que tienen 92, tienen 92 campos, pero ahí contabiliza todo, o sea, os contabiliza los que tienen ya plantado álamo, viñas y olivos, pero también contabiliza los forestales, o sea, en total son 92, ese es el total. Vamos a echar un ojo aquí al cobertizo este, que yo supongo que, sí, es el básico, el estándar del juego, es el que tengo yo en Velerón, por ejemplo, y ya veis ahí donde teníamos el equipo de viñas, y está básicamente todo rodeado por el laguito. Está desentonando un poco el tema de los parpadeos, pero bueno, yo no lo tendría en cuenta. Deciros también que está en la versión 1.0, o sea, esto va a tener actualizaciones como es evidente. Aquí tenemos plantado sorgo, así que nada, vamos a echar un ojo ya directamente al mapa. Muy chulo, por cierto, está muy chulo el mapa, la verdad, bastante llamativo, y aquí ya veis, o sea, estas zonas son las que están plantadas. Bueno, vamos a ver primero también los tipos de cultivo, que yo sospecho, si no hay ninguno que sea nuevo, y ya veis, o sea, claramente como tenemos aquí lo que son las uvas y las aceitunas, o sea, se ve ahí claramente, o lo que serían los olivos, pero bueno, el juego es el tipo de cultivo lo que nos detecta esta pantalla. Vamos a echar un ojo ya al principio a los precios. Hostia, tenemos todo esto en propiedad. 44 pavos, o sea, esto es todo los bordes. Esto yo no lo veo mal que haga el tema de los bordes, ¿por qué? Porque así puedes poner cosas en las orillas de los campos, o cerca de caminos, o cosas así, que de otra forma no podrías, o sea, ya sabéis que en muchos mapas tenemos esos problemas. Y en propiedad tenemos, además, el 25, que son 29.000 euros, y tenemos lo que sería el espacio de la granja, con ese pequeño campo, el 43, ya visteis que es realmente pequeño, por 56.928 si lo vendéis, o sea. Y, ¿qué más tenemos? Tenemos este también, que son 29.000, y tenemos este también. O sea, fijaros que son en secciones, ojo con eso, yo creí que eran enteros, no me había dado cuenta. 42.000, 49.000, ¿cuánto cuesta el más grande de todos? 800.000, este ya está fuerte, 648.000, pero fijaros, es increíble, lo que está sembrado, plantado ya con olivos o vides, fijaros, como está muy fraccionado. Tenemos el 6 por 611.000, este que es de un tamaño intermedio, 300.000. Este, fijaros qué forma tiene, 203.000, 200.000, pero es que vamos, después tenéis aquí auténticas cosas pequeñitas del todo, 29.000, estos ya plantados, 50.000, 68.000, fijaros, la biogas, 117.000, 33.000, las zonas forestales, 479.000, 1.979.000, es la propiedad más cara, 1.217.000, sí, eso va a ser lo más caro al final. Sí, es este espacio forestal lo más caro. Yo de momento no he trasteado la madera en Farming 22, así que desconozco cómo están los precios, sinceramente. Y ahora vamos a empezar a echar un ojo a lo que es el mapa en sí. Vamos aquí a la tienda. Oh, fijaros, tenemos aquí a perros en la tienda, tenemos el contrapeso y la prepodadora. Hostia, esto es raro, no sé, es la primera vez que lo veo un mapa, es curioso. Aquí otro contrapeso, este lo habrá, intuyo que lo habrá golpeado, ¿no? Cuando sacó las cosas de aquí de la tienda, supongo que lo ha golpeado. La tienda es la estándar del juego, o sea, básicamente no tiene gran diferencia y la gasolinera también es la misma. O sea, esto aquí no hay diferencia apenas. De hecho, hay cosas que me recuerdan a Velerón. O sea, no digo que esté basado en él, pero ciertas ubicaciones parece que son exactamente iguales. Al menos no ha utilizado assets propios, bien sea porque no sepa hacerlos o no ha querido estar pidiéndoselo a otros modders, a lo mejor. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. La tienda ya veis que no tiene nada especial, o sea, no hay mucho que destacar. La tenemos aquí al lado, o sea, es que está literalmente al lado. Si lo quieres hacer bien, lógicamente tienes que venirte por aquí arriba, que vienes por el caminito de tierra, o te vienes por aquí y te metes por el caminito de tierra este. Pero bueno, en cualquier caso está muy cerca. Vamos a ver qué producciones tenemos. Son las del juego, vamos a verla, pero ya por la miniatura ya vemos claramente que son las del juego. O sea, sí, esta es la lechería estándar del juego, o sea que las producciones tampoco parecen estar modificadas. Sí. Panadería. Vamos a ver esto, la estación de cal, y esto vamos a visitarlo. Aquí tenemos... Allí está la estación de cal, que está más pegada de lo que parece en el minimapa. Y este es el vendedor de animales, es el genérico del juego y tiene los mismos problemas que vengo yo ya comentando, que están vacíos. O sea, no sé, es que es difícil. Si ponen los animales ahí estáticos, ¿por qué los ponen estáticos? Si no ponen nada, ¿por qué queda desangelado eso? Una movida, la verdad es que no es fácil. Vamos a ver... Y este... Ostras, qué zona más boscosa. Aquí ha pasado algo raro. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué es esto? Porque aparece con el icono del vendedor de animales, y aquí no hay vendedor de animales. Aquí tenemos un bosque, que por cierto está bastante bien. O sea, tiene bastante encanto. Me gusta la disposición de los árboles, no está muy petado de árboles que no llegues a ver nada. O sea, la verdad es que no está mal, ¿eh? Ojo con esta zona, que no está mal. Lo que no tiene punto sentido es que aparezca el icono del vendedor de animales. O sea, el icono del vendedor de animales es este. O sea, es que no... Bien Handel será vendedor de animales, o lo que sea. Y aquí aparece, o sea, no entiendo muy bien... Oh, fijaros, la trituradora de escombros. Aquí... Esto ya no me funciona tanto. La trituradora de escombros aquí en medio de la nada. No sé, pongo aquí un edificio. Algún camión aquí aparcado, yo que sé. Algo más, no sé. Esto queda un poco descafeinado. Pero bueno. Al menos no es una carretera como incorriente. Es un... Hostia, fijaros aquí. Hay gente paseando por aquí. Esto me gusta, ¿ves? Esto es lo de la vida. Mira, es que van aquí a la... A la capillita, esta que tenemos aquí. De estas que tiene el tejado, que podemos llegar al tejado fácilmente. Casi, casi. Mira, tiene coleccionables, fijaros. Entonces... Ahí tenéis. Tiene los coleccionables de velerón. Son los cartuchos. O sea, ya veis que... Ya os he descubierto alguna cosa que no me suele gustar. Pero bueno. Ahí tenéis uno de los coleccionables. Desde aquí hay una vista bastante espectacular. Allá se ve... Aquello era el vendedor de animales. Y aquello es nuestra granja. Y para allá estará la tienda. O sea, tal cual. Esto está muy bien, ¿eh? Esta zona me gusta, tío. Sí, sí, esto está muy bien. Bueno, vamos a ver más. Aquí no tenemos nada, lógicamente. ¿Y esto qué es? Estación de cal y otro punto de venta. Al menos no es... No es diferente el... Tiene un nombre parecido al otro, pero es un punto de venta bastante aséptico. O sea, no tiene nada de particular. Pero que no está mal, ¿eh? Sobre todo por el emplazamiento. Está aquí en una zona ya más boscosa y un poco alejada, ¿no? Que sí, para, digamos, desengrasar un poco, pues no está mal de vez en cuando ir a un punto de venta. Aunque no sea el que mejor paga por pasar por estos bosques y demás. O sea, al final también la fábrica de hilo es la estándar. Aquí lo único, lo llamativo, es el entorno. O sea, tenemos aquí el laguito este. Y aquí ya tenemos la biogás. Debe de ver. Fijaros, este es el mismo puente que tenemos en Belderón. O sea, tiene muchas cosas de Jantz. Pero bueno, si es el primer mapa de alguien, pues mis dieces. Porque está, la verdad es que está muy bien. O sea, tampoco no hace falta poner 50.000 movidas para que un mapa sea mejor que otro. O sea, lo importante es el entorno donde ponen las cosas. Aquí veis la biogás. Es de un tamaño ya bastante considerable. Tiene ahí espacio de almacenaje. Tiene los bunkers estos enormes. Pero de tamaño máximo, fijaos cuántos hay aquí. O sea, es una pedazo de biogás. No, poca broma con la biogás. Vamos a ver aquí. Vamos a echar un ojo. 1.617.000. O sea, la biogás tiene un precio bastante acorde al tamaño que tiene. O sea, es una biogás bastante grande. Vamos a más. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, tenemos aquí la estación de metano, lógicamente. Y la estación de carga, como viene siendo habitual. Tenemos el morino de aceite, la fábrica de cereales y morino de azúcar. Vamos a ir aquí para ver la calle esta más que para otra cosa. Porque las producciones ya vemos que son las mismas. O sea. Ah, fíjate. Yo creí que va a ser una carretera más hambre. Es una carretera bastante convencional. Y está todo aquí a mano. No está muy lejos. No está mal el mapa. Tiene una muy buena diferenciación en la altura. Tiene mezcla caminos con carreteras así bastante frecuentes. O sea, a pocos metros te encuentras una cosa u otra. Aquí tenéis la gasolinera. Ya veis. O sea, es la de Beleron. Tiene el nombre de la de allí. Quizás debería haber mezclado un poco más. Si acaso para pedir cosas de Jantz. Entremezclar algo más. Vamos aquí. Tenemos la carpintería y la biomasa. Ah. Tenemos ahí un molino eólico. Tenemos aquí los precios. Estos serán los mismos. 60.000. Esto es lo habitual. Porque no lo ha tocado. O sea, es parte de lo del juego. Aquí tenemos lo de la madera que también está sin tocar. Y aquí llegamos por una carretera convencional. Casi prácticamente un camino se podría decir. Fijaros aquí. Mira. Tiene el molino eólico. Tiene una vallita. Esto es algo diferencial. No está mal esta parte. Me gusta el entorno. O sea, no sé si en el vídeo se llega a apreciar. Pero el entorno está muy bien. Los cierres de mapa están muy bien también. Fijaros aquí en esta zona. O sea, es que tiene mucho detalle. Hay mucha diferencia de altura. Se agradece que los campos no son todos rectangulares. Como ya avisaba. O sea, sí es verdad eso. O sea, hay campos rectangulares. Pero después al lado hay otros que no. Aquí, por ejemplo, ya veis. Tenemos el campo este de Álamo. De Álamo. Pero como ya tenemos la empacadora ya se podría trabajar directamente. Ya sabéis que lo más rentable es con la empacadora. Más que vender las virutas sueltas. Te van a pagar más. Es el mismo producto lo que estás vendiendo. Son virutas de madera igualmente. O sea, ya sabéis que es el producto que producen. Pero está muy bien. Además me gusta que está hecho ya en hileras. Porque esto se puede plantar a voleo ahí todo junto. Pero después es un coñazo de la hostia. Así puedes trabajar mejor. Y puedes dejar las pacas en estas zonas, digamos, muertas. O sea, a la hora de trabajar los que habéis ya utilizado esa empacadora. Se agradece no tener que estar girando y tal. Apartas un poco hacia el lado y ya te quedan en zonas donde no estás trabajando. Y fijaros aquí la de Dios. Voy a echar un ojo. Porque me da curiosidad. Porque el campo 36 ese tiene que ser realmente pequeño. Vamos a echar un ojo. Mira, aquí tiene un pequeño... Aquí se le fue un poco la olla. Se salió un poco de... No está mal. No pasa nada que no... Fijaos, este campo tiene que ser realmente pequeño. Es que lo es. O sea... Increíble, ¿no? Ver campos tan pequeños en un área tan amplia, digamos. Eso no es un campo para nada grande. Aquí ya veis la diferencia de altura nuevamente. Vamos a echar un ojo. Bueno, morir o grano también lo podemos ver. No pasa nada. Este es un área un poco más osilla aquí. Estas partes así tan abiertas quedan un poco raros. Tenemos aquí otro lago. Y allá el cierre de mapas es de estos básicos. Pero bueno. Que está después del lago. O sea, no tendrías por qué ir allá. O sea, si vas allá es a buscar el Fai realmente. Así que no... Eso no es criticable para nada. Otro campo por aquí. Fijaros este que hundimiento tiene ahí en medio, ¿eh? Como llama la atención. Tenemos globos aerostáticos, como no. Y vamos a ver si podemos acercarnos desde aquí. Vamos a echarle un ojo a aquello. Bueno, se puede ver ya así de refilón. Ya vemos este. Tiene ahí esa zona. Fijaros, este campo es enorme ya. O sea, este es de estos campos ya que ojito. Vamos a echar un ojo a ver cómo están dispuestos aquí estos. Las viñas estas y los olivos. Tenemos olivos a la derecha y viñas a la izquierda. Vamos a echarle un ojo. Esto es... Yo, de los mapas que yo he probado, no había probado ninguno que ya los tuviera puestos. En parte te recuerda un poco al... Mira, fíjaros, está cerrado el recinto. Y aquí tenéis, mira. Los tiene... No me desencanta, ¿eh? El hecho de que puedas... Recordad, esto se puede comprar fraccionado. O sea, esto ya es un plus. Y además, el detalle de que tenga calles por en medio. Eso me gusta. Puedes dejar el remolque por ahí aparcado. No tienes que salirte hasta el principio. Esta disposición seguramente se la llegue a copiar yo para alguna partida. Me gusta. O sea, no te satura tanto. Visualmente. Y vamos a echar un ojo a las viñas que supongo que están dispuestas de la misma forma. No sé si ocupa lo mismo, ¿no? Ya no lo recuerdo. ¿Habrá puesto como aquí? O sea... Supongo que sí, ¿no? Porque esto está en... Sí. Sí, está en la estándar. No ha puesto a una separación modificada por él o lo que sea, no. Está con lo del juego, básicamente. Pues muy bien, tío. Sinceramente. Está muy bien. Tenía razón. Tenía razón, Pedro. Y estos son más pequeños. Fijaros aquí estos juegos que hace con los cultivos en esta zona. A ver dónde estamos. Aquí que me encuentre. Tenemos que estar... Aquí arriba. Ostras. A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Es que lo podéis comprar todo a cachito. Fijaros. Se puede comprar casi los espacios de intermedios. Pues esta zona también está muy bien, la verdad. O sea... Está muy, muy bien. Es que... La verdad es que está... Esos detalles están muy, muy, muy conseguidos. La verdad. O sea, sinceramente. Tiene... La valla está... Mira. Un coleccionable aquí. Los coleccionables, ya sabéis que, pues, al final, pocos son los mapas que los tienen muy currados, las ubicaciones. O sea, al final, es que los encuentras. A mí por eso no me gusta enseñar muchos rincones y así, porque al final es que terminas. O sea, los que tienen coleccionables terminas por desvelarlos todos. Yo creo que hemos visto la mayoría. Alguien me dirá de las producciones. Yo creo que aquí no vamos a encontrar ninguna sorpresa, porque ya veis, o sea, tienen las producciones estándar del juego. O sea, no tiene ninguna novedad en esa parte. Las cosas a favor que yo le veo a este mapa, pues, el entorno. O sea, es un como un juego... Vamos a ver, mi resumen claro de este mapa, así al primer toque, es que tienes un mapa que pasaría perfectamente por ser del juego. O sea, no tiene nada que sea rocambolesco, digamos, una cosa que sea muy llamativa para lo bueno o para lo malo. Tienes todas las producciones que tiene el juego, con los mismos edificios que tiene el juego y demás, pero aquí tienes una ventaja, y es que está más currado el entorno. O sea, para mí está mejor que el velerón, por ejemplo, porque el velerón yo lo encuentro más soso aquí. Fijaros las diferencias de altura que tenemos, la ambientación está mejor. O sea, esto sería como un mapa que podría estar en el juego perfectamente, porque no tiene ningún añadido ni ninguna cosa, pero me parece una muy buena interpretación de un mapa, que en este caso está basado en Europa. Así que, ya digo yo, os lo recomendaría si no tenéis ahora mismo ninguna partida y queréis algo del estilo del juego. Recordad que este está solo para PC, aunque supongo que si lo ponen en el Mod Hub, pues acabará... Yo este mapa lo veo perfectamente factible que esté en el Mod Hub, porque no tiene ningún añadido que sea incompatible con consolas. De rendimiento va igual que los del juego, no, no va mejor ni peor, va igual que los del juego. Y yo os lo recomiendo si no queréis incluso complicaros la vida a plantar olivos o cosas así. Ya los tenéis aquí plantados y me parece que además está muy bien la disposición que ha hecho para plantar este tipo de cultivos. Así que nada, no me enrollo más. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y seguidme por Twitch, que así podéis interactuar conmigo cuando hago algún directo. Chao a todos.